¿Qué pasa si el equipo está con la confianza de sacar el próximo partido? El equipo está fuerte, está con ganas de demostrar lo que quizás al principio de temporada se veía, esa fortaleza defensiva que teníamos, esas ganas, esa ambición y esa intensidad que teníamos. Creo que es un partido que nos va a venir bien, aunque sea muy complicado, para salir fortalecidos. Sí, al final ganar partidos y puntuar es lo que te da la confianza. Tenemos que ser suficientemente fuertes mentalmente para que estos dos partidos, estas dos derrotas, no nos hagan perder esa falta de confianza. En ese sentido, la verdad que creo que es un grupo muy humilde, muy trabajador, que a pesar de que a veces no salgan los resultados, se deja la piel en el campo. Lo que te digo, tenemos una semana complicada, de mucho trabajo y viene el líder a nuestra casa y nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo que no somos fáciles de batir y vamos a salir a por los tres puntos el sábado. Los empates no tanto, pero cuando empiezas a perder, cada vez estás más cerca de ahí abajo y tenemos el ejemplo del año pasado, que una vez que te metes en el pozo, por llamarlo así, es muy difícil salir. Y bueno, ahora dos partidos en casa, hay que puntuar sí o sí y bueno, todo empieza por este sábado contra Las Palmas, hacer un buen encuentro y bueno, más que eso, sobre todo ya lo que necesitamos es puntuar, recuperar las sensaciones, lo que dije antes, esa intensidad defensiva de intentar no encajar, porque no podemos marcar tres goles en todos los partidos y bueno, eso es lo que nos va a dar puntos. Pues la verdad no lo sé muy bien a qué se debe, pienso que bueno, que estamos a tiempo de corregirlo, tenemos que, bueno, como comentaba antes, esa fortaleza que teníamos al principio de Liga Defensiva de no encajar muchos goles, tenemos que recuperarlo, eso es lo que nos estaba dando los puntos, pues al final el equipo tenía alguna ocasión de gol, aunque pues sí que es cierto, también nos faltaba un poco de acierto cara a portería, esa fortaleza de no encajar te da mucho y bueno, creo que todo pasa por mejorar eso, por mantener la portería a cero y a partir de ahí sabemos que el equipo crea ocasiones, somos un equipo que saca muchos centros, que bueno, tenemos balones en el área y a partir de ahí siempre tenemos la opción de marcar algún gol. Bueno, al final sabemos cómo es el fútbol, cuando se gana pues todo se mira con otra cara y cuando se pierde parece que bueno, que va mal, que si hay divisiones, que si hay no sé qué y bueno, al final dentro del vestuario estamos igual de fuerte que siempre, somos una piña muy unida, en la que todos estamos en un mismo barco, en una misma dirección y bueno, no hay alarma más de preocupación, sino todo lo contrario, con ganas de demostrar todo eso, que bueno, que la gente que piensa que quizás ahora con estos malos resultados que igual no hay equipo o que si otra vez lo de la temporada pasada sufrir, pues nosotros tenemos esas ganas de demostrar que no, que hay cuerda para más y que vamos a luchar por no pasar esos apuros. Gracias.